Sean bienvenidos a las últimas noticias de Nicaragua. Atentos al siguiente reporte informativo. Otro golpe a la economía nicaragüense bajo el yugo de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Esta vez, Ortega vuelve a enredar al país con un préstamo de 70.5 millones de dólares que viene directo de China. La dictadura, sin un ápice de transparencia, ha mandado a su peón, Bruno Gallardo Palavicine, a firmar con la empresa China Communications Construction Company Limited, supuestamente para construir una planta fotovoltaica en Masaya. Pero atención, no se sabe ni los plazos, ni intereses, ni nada que justifique esta deuda brutal que solo seguirá hundiendo a Nicaragua en la miseria. Con una deuda externa que ya supera los 15 mil millones de dólares, el régimen sigue hipotecando el futuro del país, amarrándolo a proyectos oscuros sin rendir cuentas. Ahora en Acal, la misma empresa estatal que apenas puede con el agua potable, será la responsable de este proyecto millonario. ¿Qué se puede esperar de un gobierno que reparte bienes, como si fueran caramelos? Y concentra el poder a costa del pueblo. Otra maniobra descarada del orteguismo para seguir hundiendo a Nicaragua en su espiral de deuda y control absoluto. El dictador Daniel Ortega ordenó al ministro de Hacienda, Bruno Gallardo, la suscripción de un préstamo por 70 millones 550 mil dólares con la empresa china Communication Construction Company Limited. La suscripción del millonario préstamo fue delegada a Gallardo Palavichine y al presidente de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados sanitarios, Erwin Enrique Barrera, según los acuerdos presidenciales respectivamente publicados este martes 2 de octubre en la Gaceta Diario Oficial. Cabe destacar que en los acuerdos presidenciales no se brindan detalles sobre los plazos, años de gracia, intereses y otros compromisos. Tampoco se ofrecen detalles del lugar exacto de la construcción de la planta. Solo expone que será en el municipio de Masaya. La suscripción de este préstamo con la empresa china se da en menos de 24 horas de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenara votar en contra de cualquier préstamo a la dictadura de Nicaragua en bancos multilaterales. Una dictadura premiada con millones mientras el pueblo sufre En una jugada que desafía toda lógica, el régimen de Daniel Ortega ha recibido más de 5 mil millones de dólares en préstamos de organismos como el Banco Mundial, el FMI y el BEID, incluso después de la brutal represión de 2018. De esos créditos, 57 fueron aprobados tras la crisis, sumando casi 3 mil millones de dólares. En lugar de castigar al régimen por sus crímenes contra la humanidad, los bancos internacionales lo financiaron para sostener su fachada de desarrollo, mientras el país se hunde en una deuda abrumadora. La realidad es clara. Ortega utiliza el endeudamiento como estrategia para perpetuar su poder, mientras la deuda externa de Nicaragua supera los 15 mil millones de dólares, la más alta desde que él mismo dejó al país en bancarrota en 1990. En 2023, el Estado pagó 606 millones de dólares solo en deuda. Y un 60% de eso fue solo intereses. Intereses que pagarán los nicaragüenses con más impuestos y menos inversión social. Aunque Estados Unidos, bajo la orden de Joe Biden, intenta frenar estos créditos, Ortega sigue buscando más deuda con China. El dictador sabe que su acceso a financiamiento ha caído un 18% desde 2018, pero sigue endeudando a Nicaragua hasta el límite, sin importar el costo social que esto tendrá a largo plazo. En un informe publicado a mitad de año, el organismo Raza e Igualdad señala que en el mes de febrero de 2024, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Centroamericano de Integración Económica, estaban apoyando 97 proyectos de la dictadura en Nicaragua. A pesar de las muchas denuncias, informes y condenas de organismos internacionales por crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos. En ese momento, el régimen tenía aprobado más de 5 mil millones de dólares con estos organismos. Lo ilógico de todo esto es que la mayoría de esos 97 créditos, 57, fueron aprobados a Ortega después de la crisis de 2018. Es decir, que en lugar de ser castigado por sus acciones represivas, el régimen fue premiado con préstamos por los organismos financieros multilaterales. Esos préstamos post-crisis suman casi los 3 mil millones de dólares. Un nuevo capítulo oscuro para la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Por sexto año consecutivo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, incluyó a Nicaragua en su infame informe anual, destacando las múltiples y graves violaciones a los derechos humanos. El régimen orteguista sigue utilizando su aparato judicial como una herramienta de represión, judicializando a cualquier voz crítica con acusaciones absurdas y desproporcionadas, dejando claro que en Nicaragua no existe independencia judicial, solo una maquinaria al servicio de la tiranía. Pero eso no es todo. La CIDH también denunció la privación de nacionalidad a 317 nicaragüenses, entre ellos líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos, en una maniobra grotesca para despojar a los críticos del régimen de su identidad misma. Una persecución brutal que sigue destruyendo la vida de cientos de ciudadanos por el simple hecho de oponerse a la dictadura. Ortega y Murillo han consolidado un régimen de terror que sigue violando cada principio de la democracia y los derechos fundamentales. Este informe no es solo un recordatorio de la violencia institucionalizada que aplasta a Nicaragua, sino una llamada de atención para el mundo. La dictadura no se detiene y sigue acumulando crímenes contra la humanidad, mientras el pueblo sufre en silencio. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos incluyó por sexto año consecutivo a Nicaragua en su informe anual de violaciones de derechos humanos, destacando las graves infracciones a la institucionalidad democrática del país. En su informe, la CIDH denunció que el sistema judicial en Nicaragua carece de independencia y es un instrumento más de represión, el cual utilizan para judicializar a las voces críticas mediante acusaciones infundadas y desproporcionadas. Asimismo, en dicho informe se destaca la privación de la nacionalidad a 317 nicaragüenses, incluidos líderes opositores, periodistas y defensores de derechos humanos. El orteguismo se devora a sí mismo. En una movida fría y calculada, Daniel Ortega y Rosario Murillo han borrado del mapa a 92 agrupaciones del sandinismo histórico en los últimos dos años. Excombatientes, veteranos de guerra y hasta madres decaídos han sido traicionados por la misma dictadura que alguna vez apoyaron. Utilizando excusas tan absurdas como «juntas directivas vencidas» y «falta de reportes financieros», el régimen ha decapitado a estas organizaciones, demostrando una vez más su desprecio total por cualquier grupo que no se someta a su control absoluto. El mensaje es claro. No hay espacio para nadie que recuerde la historia del sandinismo verdadero. Rosario Murillo, en su clásico estilo totalitario, quiere borrar cualquier rastro de independencia o protagonismo entre los excombatientes. Muchos de estos grupos, como los Cachorros de Sandino, fueron usados por el régimen para reprimir las protestas de 2018 y ahora, después de ser herramientas de la represión, han sido descartados como basura. El caso de Marvin Vargas, el Cachorro, quien lleva más de 13 años preso a pesar de haber cumplido su condena, es un símbolo del destino cruel, que espera a quienes alguna vez creyeron en las promesas del régimen. Ortega y Murillo no perdonan ni a los suyos. Esta purga demuestra que el orteguismo solo sirve a una familia, y todos los demás son prescindibles. Unas noventa y dos agrupaciones del sandinismo histórico han sido eliminadas por órdenes de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo entre el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós y el veintinueve de agosto de dos mil veinticuatro. El cierre abrupto ha afectado a organizaciones de excombatientes sandinistas, veteranos de guerra, desmovilizados y madres de caídos, según un análisis de confidencial. Las asociaciones fueron canceladas porque supuestamente tenían sus juntas directivas vencidas y no habían reportado sus estados financieros. Estas dos causales son las mismas que ha usado el Ministerio del Interior para anular desde 2018 las personerías jurídicas de unas cinco mil trescientas ochenta y ocho ONGs. Para la exguerriera y exiliada Mónica Baltodano, la dictadura está mandando mensajes a los combatientes históricos de forma muy directa y subrayó que las cancelaciones son parte de la estrategia de Rosario Murillo, de desaparecer cualquier espacio de protagonismo que pueda tener un mínimo de vocería e independencia, como parte del totalitarismo que intenta subordinar todo de forma absolutista. Para que no te pierdas las últimas noticias más importantes. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y activa la campana de notificaciones. Nos vemos en el próximo reporte.